El primer misterio gozoso Llegó hasta María del Ángel la voz Serás tú que dice la Madre de Dios Amén, 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 Amén Segundo misterio gozoso María visita a Santa Isabel Llenando de gracias a su sierta piel Amén, 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 Amén Tercer misterio gozoso El pobre que se ven, nació el salvador Los ángeles cantan la paz y el amor Amén, Amén, Amén Amén, 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 Amén Amén, 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 Amén Amén, Amén, Aleluya. Quinto Linterio Jesús. Tres días perdidos, eres tú, Jesús, y Dios, doctores, rampares de la vida. Amén, 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 Amén.